Es increíble como se han ido incorporando denuncias, sobre todo a personas de edad avanzada en la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor. Exactamente, la mayoría son adultos mayores que dicen no haber solicitado ni un seguro, ni una cuota, una mutual, pero sin embargo se los debitan de su cuenta. ¿Qué hacer para evitarlo? Está Ceci Casabone trabajando en el lugar. Evo Martín, bueno, nos vinimos a la Oficina de Defensa del Consumidor para poder alertar sobre una modalidad que se está aplicando, sobre todo a adultos mayores, que tiene que ver con estafas económicas. Una denuncia que viene siendo reiterada y que creció enormemente en comparación al año pasado, por eso estamos con Toni Salinas para conocer el detalle. Decíamos, sobre todo a adultos mayores que están siendo estafados de manera económica, ¿con qué modalidad? Buenas noches. Así es, buenas noches. Mira, vos sabés Cecilia que ya llevamos tramitados más de 900 expedientes, estamos próximos a llegar a los 1000 expedientes en tan solo 10 meses. Cuando empezamos a comparar interanualmente respecto al mismo periodo del año pasado, nos alertó el crecimiento exponencial. De los expedientes que ingresan al área financiera, este tipo de estafas ya constituye el 84%, cuando el año pasado mismo periodo era tan solo del 23%, por ende es un problema que evidentemente tiende a agravarse. Lo que suele pasar es que vienen los jubilados y las jubiladas a mostrarnos débitos que le hacen de su caja de ahorro, donde perciben el haber jubilatorio, que no saben de qué se tratan. En general, aparecen con un código o con un nombre que ellos desconocen porque nunca contrataron ni un seguro, ni se asociaron a una mutual, ni están pagando cuotas de algún servicio que no contrataron. Antes digo que van desde seguros de bicicleta, de carteras, seguros odontológicos, que ellos niegan y bajo todo término haber contratado, pero que muchas veces nos enteramos, meses después, 3, 4, 5 meses, pero hemos llegado a detectar casos de casi 2 años pagando un servicio que nunca contrataron, que resultan en 900, 1500, 2000 pesos mensuales, que si lo ponemos en un haber jubilatorio y durante tanto tiempo, es una pérdida muy grande. Ahora, ¿qué advierten los jubilados cuando vienen a hacer la denuncia? ¿De qué forma ellos creen que pudieron haber sido engañados? Mira, la irregularidad queda manifiesta cuando no saben cómo, porque básicamente al no saber cómo lo contrataron, dan fe y básicamente le da veracidad al relato de no haberlo contratado. Después de mucho interrogatorio podemos llegar a determinar que, habiendo ido al banco, firmando algún formulario que el agente bancario o que alguien les hace firmar en la cola misma del banco, muchas veces sucede, muchas veces nos relatan haber recibido llamadas telefónicas, consultándoles sobre servicios o nuevos programas a los que pueden acceder a través del banco, de su haber jubilatorio, y muchas veces directamente no saben, lo que nosotros hacemos es básicamente intimar rápido al banco para decir que este débito debe cesar, no se debe seguir cobrando, y muchas veces lo que hacemos también es reclamar retroactivamente, porque básicamente lo que se ha generado es un perjuicio económico muy grande al jubilado o a la jubilada que debe ser reparado. Por ende, nosotros siempre damos la misma recomendación a todos los jubilados, que es revisar los movimientos de la caja de ahorro. Muchas veces uno va al banco, ve cuánto tiene en el cajero automático y lo saca o va a cobrar por caja, el cajero le da su jubilación, pero nunca revisamos si me está faltando algo de lo que realmente me depositó el ANSES. Entonces es importante pedir los movimientos de la caja de ahorro, si no lo saben leer, si no lo pueden ver, los invitamos a que vengan a nuestra oficina de Defensa del Consumidor, Cordo 852, para ver si podemos detectar alguna irregularidad y en función de eso actuar en consecuencia. De esta cantidad de denuncias, que son alrededor de 900 que mencionaban en comparación al año pasado, ¿se ha llevado una buena resolución con alguna, alguna entidad ha respondido en relación al reclamo? Sí, vos sabés que Cecilia, que la buena noticia es justamente esa, ya el 75% de estos casi mil expedientes los hemos resuelto favorablemente, es decir, favorablemente en función del jubilado, del usuario, donde primero hacemos que cese el débito y segundo, en muchísimos casos, en un alto porcentaje, también logramos la reparación, es decir, el pago retroactivo de ese daño económico que se le generó al jubilado. Pero lo más importante es hacerse de la denuncia. Mira, si tenemos mil denuncias en la oficina es porque hay cientos de miles de jubilados perjudicados o decenas de miles de jubilados perjudicados y es importante que vengan a hacer el reclamo para que podamos trabajar. El 75% ya está resuelto, un gran porcentaje todavía está en estudio y evaluación de los bancos. En definitiva, muchos bancos nos responden rápidamente, muchos seguros hacen la reparación, estopean el débito, como se dice en la jerga, pero es importante poder hacernos de la denuncia. Bien, por último, ¿han detectado que han sido las mismas empresas o firmas que son los que cometen este tipo de delitos? Sí, se repiten mucho, se repiten mucho algunas agencias de seguros, se repiten mucho algunas mutuales. Por lo tanto, también, además de cursar al banco originante del perjuicio, también lo que estamos haciendo es cursar en copia al Banco Central de la República Argentina para notificar y a todos los organismos que regulan mutuales, aseguradoras, la Superintendencia de Servicios de Seguros y demás, básicamente para notificar que si hay casos reiterados, seguramente hay una animosidad y este tipo de estafa o de perjuicio es básicamente una forma de lucrar de estas empresas. Por último, recordamos entonces, ¿o un teléfono o un lugar de contacto para que los jubilados se puedan acercar o toda persona que ve un movimiento extraño en su cuenta? Las dos cosas, Córdoba 852, de 8.30 a 16, de lunes a viernes, y si no, al 0.800, que es el 0.800, 666-8845. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Bien, ahí está, ¿eh? Importantísimo tener el registro y llevar la contabilidad un poco el registro de lo que tiene que ver con los movimientos en nuestra cuenta. Muchas veces, como decía aquí el referente de la Oficina de Defensa del Consumidor, no nos damos cuenta de que hay un movimiento constante, tal vez, de un débito menor, 200 pesos, 500, 900, más de mil, pero esto en una gran escala hace una suma importante para estos estafadores, así que alerta para todos los jubilados. Y queda claro la buena resolución de manera satisfactoria de buena parte de estos reclamos. Gracias, Ceci. Cambiemos de tema porque es martes, y martes a martes crece la multitud de fieles que van a ver a la edad. Indudablemente es un fenómeno que ha llegado para quedarse y para expandir.